responsabilidad cada mes siempre en la punta a veces se complica entre los choques pero es siempre la idea cada fin de semana estar en la punta ¿cómo se logra? ¿cómo es el trabajo de las posiciones? ¿cómo se tiene que ser? este es un campeonato nuevo que estoy corriendo este año todo nuevo para mi, pasé a correr autos con techo que antes corría los autos de fórmula como el fórmula 1 ahí va y estuve corriendo en Estados Unidos y ahora volví para Europa, estoy corriendo en Europa estoy corriendo con Audi, el campeonato europeo de turismo que es el previo al mundial y bueno, nos quedan dos carreras ahora nos queda Barcelona y Monza septiembre y octubre corremos dos carreras por fin de semana o sea, en realidad dos fines de semana, cuatro carreras y por ahora vengo bien, vengo quinto en el campeonato en algo totalmente nuevo para mi la tracción delantera que antes corría con la tracción trasera pero la verdad que me vengo adaptando muy bien un campeonato muy difícil, hay más de 30 autos en cada fecha, mucho choque mucho contacto, que yo no estaba acostumbrado a eso de hecho he tenido varios choques este año y un poco de mala suerte la carrera pasada clasifiqué tercero no pude largar por un problema mecánico la primera carrera pero ahí vamos adaptándome ¿en qué te cambia? o sea, mejor dicho ¿cambia mucho? cambia mucho tracción trasera, tracción delantera el auto más rápido una cosa que cambia es el peso por ejemplo este auto pesa mucho más de lo que pesaba el otro el calor que hace adentro del auto porque el otro entraba mucho más aire o sea, tenemos el mismo mameluco tenemos todo pero acá no hay aire acondicionado ni nada o sea, venís cerrado las carreras son más cortas igual de las que eran el año pasado duran media hora estas carreras pero la tracción delantera y eso es todo diferente yo tuve solamente dos pruebas de pretemporada y después arranqué enseguida a correr el campeonato entonces a medida que van pasando digamos las carreras y los fines de semana me voy adaptando más y es bueno eso ¿y eso te lleva a otro tipo de preparación? digo, de todo punto de vista del punto de vista un poco sí hasta de dieta, imagino que tenés que cambiar cosas es todo un poco diferente no tanto porque en fin o sea, termina siendo automovilismo, digamos sí lo que cambia es o sea, la manera que yo me tengo que adaptar y la manera de correr las carreras porque el hecho de que haya como 30 autos el hecho de ir más a contacto son todas cosas que te vas acostumbrando hago mucho simulador porque probar en el auto no se puede probar entonces hago mucho simulador y me entreno mucho ahí pero son cosas que me he ido adaptando a lo largo del año y bien, o sea, para bien hubieron algunas cositas que me complicaron un poco más que otras pero después me he ido adaptando bien y bueno, espero sin adaptar para poder ganar la primera de acá que termine el campeonato que quiero ganar aunque sea una y en la carrera, durante la carrera ¿con quién estás comunicado? y estoy comunicado con el ingeniero el equipo que estoy corriendo bueno, es Audi pero el equipo es Belga tiene la base en una ciudad que se llama Amund no es una ciudad muy grande mi ingeniero es inglés y tengo dos mecánicos españoles y después hay francés y hay belga la verdad que es bastante mixto el equipo mi compañero de equipo es belga y hablamos bajo la estructura hablamos inglés y siempre que estoy en la pista y eso me comunico con mi ingeniero por la radio porque uno los ve a una velocidad increíble y las curvas y todo ¿ya las tenés de memoria? ¿o que te van diciendo mirá que viene la curva derecha derecha izquierda? nosotros, para eso sirve el simulador digamos yo ya conocía todas las pistas pero como hacía cuatro años estaba en Estados Unidos o sea, no había girado más en las pistas de Europa entonces como que no me acordaba mucho para eso existe el simulador pero aparte previo a cada fin de semana de carrera nosotros llegamos el jueves y el jueves caminamos la pista con el ingeniero y vamos viendo curva por curva y ahí es que tenemos un papelito que arma el ingeniero y ahí vemos que por ejemplo esta curva se dobla en cuarta y mirá el pianito este de acá afuera está un poco roto hay un pocito y se van viendo todas esas cosas y en realidad cuando vos salís el viernes que tenemos dos pruebas de media hora es muy difícil que vos vayas y en la curva y veas el pocito y todos los detallecitos porque venía arriba de 200 kilómetros por hora pero por lo menos vos tenés una visión previo a saltar en el auto y que no salgas así de la nada a girar en el auto entonces ese jueves digamos previo al viernes de las pruebas es clave porque vos vas conversando con el ingeniero vas viendo un poco la estrategia a ver que vos más usás y todo eso entonces eso es muy bueno sobre todo para las pistas nuevas también para las pistas que no conozco y en una recta por ejemplo a qué velocidad podés llegar y menos que el año pasado el año pasado lo que pasa es que corriendo los óvalos y en el auto llegábamos como a 350 este año lo máximo llegamos fue 260 en Alemania en una recta bastante larga que es bastante rápido también o sea venís a 260 y vienen 30 ¿por la diferencia del auto? y por la diferencia del auto y por la diferencia de las pistas también porque en el óvalo o sea vas prácticamente a fondo todo el tiempo y está y por el peso y obviamente el motor tiene un poquito menos de potencia es algo completamente diferente a lo que estaba acostumbrado a correr digamos Santi te saco un poquito de la pista ¿te pegó fuerte el retiro de Forlán? ¿el retiro de Forlán? ¿es un referente para vos? sí yo puse un Twitter y siempre cuando yo era chiquito o sea obviamente no tuve mucho futuro en el fútbol pero siempre me acordaba que jugaba y decía que era Forlán o sea como que quería ser Forlán tuve la suerte de conocer a su familia y de conocer a Diego y fue lo que puse en el Twitter que para mí era un crack adentro de la cancha y cuando lo conocía fuera de la cancha me di cuenta que también era un crack afuera de la cancha que era un referente por eso fue referente para muchos de todos los uruguayos y creo que sigue yendo ahora con el camino nuevo que va a emprender digamos el director técnico que ya nos sorprenda mucho ojalá pueda llegar a ser un Cholo Simeone en el Atlético que para mí también o sea no lo conozco pero es un referente y todas las cosas exactamente que uno aprende o sea son de esos tipos que nacen diferentes y tienen talento y bueno y el hecho de ser uruguayo y poder disfrutarlo y haberlo conocido obviamente que a mí como uruguayo a ver yo llegué cuando él jugaba en el Inter yo llegué a jugar estaba recién fue el primer año en el año 2011 yo estaba en Italia y el dueño de equipo era fanático del Inter yo todavía no lo conocía ahí a Forlán pero me acuerdo que o sea la primera cosa que me dijo el dueño de equipo me dijo ah Forlán no sé qué o sea ya caí bien porque estaba Forlán en el Inter y el loco estaba ahí fanático a mi fútbol me llamas ¿y sos de ver los partidos de fútbol de la selección sobre todo? sí mirá ahora estoy estoy viviendo en Milán un poquito a las afueras de Milán y veo muy cerca y generé mucha relación con Mati vecino y Diego Laxal que bueno Mati está jugando en el Inter y Diego en el Milán iba todos los fines de semana al estadio a verlos cuando jugaban ahí bueno ahora vino Godín y lo vi muy poco unos días nada más porque yo después me vine para acá para Uruguay pero son los amigos que tengo ellos me abrieron las puertas yo llegué y tengo niños muy pocos amigos y bueno después el fútbol uruguayo lo sigo por la computadora cuando puedo y eso y la selección sí siempre obviamente la mía soy futbolero o sea no juego mucho al fútbol pero me gusta así seguir el deporte ¿sos calentón? qué pregunta ¿quién no es calentón? te pasa uno cuando estás en una carrera y que decís ay que estuve a punto ¿cómo te bajás? ¿cómo es el humor? y bueno y ahí es donde viene todo el trabajo digamos del psicólogo que trabaja psicólogo te sale la uruguaya que bueno si alguno te choca querés salir ahí al tonga e ir a pegarle una pero no bueno ahí viene la parte del ambiente profesional o sea yo en lo personal sí soy calentón pero soy un tipo que sé separar las cosas o sea lo que pasa dentro de la pista queda dentro de la pista y afuera afuera hay muchos que a veces vienen a hablar y te vienen a decir y te vienen a reclamar yo lo miro por el lado profesional o sea si vos llegás a hacer algo de vos coco me chocaste en la carrera yo me bajo el auto vengo y te digo ah vos esto no se hace pumba no sé a la uruguaya te pego yo me como una sanción que no corro más en todo el año porque es un ambiente profesional o sea porque es algo antideportivo no se puede hacer entonces vos te tenés que bajar el auto lo más frío posible te encerrá dentro del camión y hace lo que quiera y listo no sé pero ahí es donde viene el trabajo mental y todo eso que obviamente te sale esa impotencia adentro porque Sanji sos de estudiar otros corredores y hay alguno de esos corredores que es de ir y golpear el auto así como para hacerte calentar mira el ambiente del automovilismo es o sea es muy falso el que vos tenés de amigo digamos abajo de la pista no es un amigo porque hay muchos que se la tiran de amigo y obviamente después cuando entran en la pista nadie te va a regalar nada y todos van a querer ganar entonces a veces sí como que querés marcar un poco de diferencia con alguno o decirle che mirá acá estoy y en las pruebas o en la reunión de piloto ahí mirás medio serio y eso como para marcar un poco de presencia pero está en fin cuando estás en la carrera o sea nadie es más que nadie o sea todos si te tienen que pegar te pegan digamos si hay que ir al roce van al roce y te tienen que pasar te pasa escuchá y siguiendo con esta con esta vorágine de este en la calle ¿cómo es Santi? tranquilo sabés que sí no tengo problema no me gusta no me gusta mucho manejar eso es la realidad en la calle no me gusta por ejemplo si hay que hacer ruta para ir al campo yo tengo algunos amigos que trabajan acá o estudian y eso cuando va para el campo prefiero que maneje algún otro para ir disfrutando o sea soy el que voy a ese bando mate que voy usando el teléfono poniendo la música y después en Montevideo me gusta andar con tiempo me di cuenta que es de cuando yo arranqué a manejar o sea ahora tengo 22 casi 23 cumplo cuando había arrancado con 18 años me parecía que no había tanto tráfico no sé si ahora me estoy poniendo más grande o qué pero es impresionante el tráfico que hay en Uruguay y el uruguayo viste que va medio apurado y bocina y cosas a mí me gusta ir tranquilo o sea me gusta salir con tiempo a cada lugar y yo siempre busco manejar y disfrutar el manejar hay gente que o va rápido o siempre va estresada y al volante y el laburo y va alante yo busco cada vez que manejo intento de disfrutar porque en fin o sea es lo que me gusta y fuera de la pista en otros países has manejado he manejado sí por toda Europa de hecho mirá por primera vez me fueron a visitar dos amigos del campo que cuando corrí en Bélgica y me fui desde Milán hasta Bélgica en la camioneta y de ahí fuimos hasta Amsterdam subimos a Amsterdam empezamos a bajar lo hicimos todo en camioneta la verdad que muy lindo o sea recorrimos un montón de lugares hasta llegar a Italia ahí a Milán y bueno después nos volvimos para acá para Montevideo lo hicimos en 10 días y nos quedamos una noche en cada lugar hicimos Alemania hicimos Croacia hicimos Amsterdam hicimos todo así que metimos Rakitic Lucas Modric un experto no lo vimos no lo vimos pero bueno por lo menos son de ahí pasando antes de irnos quería preguntarte aunque cambies de categoría y demás ¿hay algo que conservas desde el inicio que no lo vas a cambiar parte de tu equipo o algo que no lo cambiás? la pasión y la dedicación es exactamente la misma el profesionalismo hay que tener la misma se necesita el apoyo como siempre de los sponsors hay que estar siempre en las reuniones hay que estar siempre en todos esos detalles eso no cambió nada o sea hay que ser siempre siempre igual porque estoy corriendo el campeonato o sea europeo el previo al mundial a mi si me va bien este año el año que viene puedo estar corriendo el campeonato del mundo de auto de turismo o sea el que sale campeón del mundo que se llama el mío se llama TCR europeo el mundial se llama WTCR le ponen la W de World adelante al fin de año reciben el campeón del mundo de Formula 1 del campeonato de rally campeonato de Endurance se llama que son las de 24 horas y eso y el que el WTCR o sea estoy corriendo el campeonato previo al mundial o sea yo si el año que viene tengo la suerte o la chance de poder ir al mundial va a ser muy difícil nunca se sabe pero imaginate que yo salga el campeón del mundo el año que viene recibo el premio con el campeón del mundo de la Formula 1 o sea entonces estoy corriendo en un ambiente muy profesional todo lo que estamos corriendo en el europeo queremos llegar a correr el campeonato del mundo el campeonato del mundo va a China Japón Marruecos inclusive hace un par de años corrido en Argentina yo sueño por poder traer ese evento a Uruguay que vuelvan a venir a Argentina para que crucen para Uruguay o Brasil que estén cerquita para poder mostrarle un poco a la gente que nunca pude en lo que yo corro realmente que me gustaría que es algo muy diferente a lo que uno está por ahí acostumbrado a ver acá en el Pinar o algo de eso entonces sueño con eso poder llegar a cambiar a todo el mundo y poder hoy o mañana traer esa categoría para acá para Uruguay que bueno ¿te gusta siempre decir la verdad o a veces decir alguna mentira que otra? a veces hay que mentir a veces hay que mentir señores el titular es Santiago Rutia miente o sea no le crean todo lo que nos pongo ya me tiraron un par de piques para él sabe lo que se viene después de la pausa quédense con nosotros no saben lo que se viene mentiroso ya venimos